El profesor Eduardo Mejías Espinoza, responsable del área de comunicación en lo que respecta específicamente a las materias de aptitud verbal y gramática. Bueno, gramática es un curso que está más vinculado al área de letras y razonamiento verbal que es un curso que vincula a las dos áreas, tanto a ciencias como a letras. El día de hoy tenemos nuestro primer capítulo de trabajo que está relacionado al análisis y la decodificación de textos. En temano ustedes estarán haciendo la pregunta qué cosa es análisis y qué cosa es decodificación, la cual se lo iremos desmembrando en el transcurso de la clase para que tú también puedas tener una idea de lo que es justamente la importancia de leer. Quisiera formular una pregunta y también de alguna forma explayar un poquito. ¿Por qué debemos leer? La lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas de letras la lectura ocupa el 90% del tiempo dedicado al estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación intelectual. Mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta el pensamiento del autor y se lo contrasta con el propio de forma crítica. De alguna forma se establece un diálogo con el autor. La Inetralgo define la lectura como un silencioso coloquio de lector con el autor. Se pueden distinguir tres clases de lectura. Una de distracción, poco profunda, en la que interesa el argumento, pero no el fijar los conocimientos. Otra es la informativa, con la que pretende tener una visión general del tema e incluso de un libro entero. Y por último tenemos la lectura de estudio o formativa, que es la más lenta y profunda y pretende comprender un tema determinado. Los dos factores de la lectura son la velocidad y la comprensión. La velocidad es el número de palabras que se leen en un minuto y suelen ser de 200 a 250 en un estudiante normal. La comprensión se puede medir mediante una prueba objetiva aplicada inmediatamente después de hacer lectura. Se suele medir de 0 a 10 y suele ser de 6 a 7 una lectura normal. Es necesario que se evite siempre la lectura mecánica, es decir, sin comprensión. Y hay que poner énfasis por leer todo deprisa, lo que se pueda, y asimilando el mayor número de conocimientos posibles. Con esto se aumenta la concentración y mejora la velocidad de lectura sin bajar la comprensión. Si se quiere conseguir una gran velocidad de lectura doblando o triplicando la velocidad actual sin bajar la comprensión, se debería hacer un curso de lectura rápida, que mediante un entrenamiento específico se puede conseguir una gran velocidad, como la alcanzada por el presidente John Kennedy, que llegaba a las 1200 palabras por minuto. Antes de empezar a estudiar una lección, es conveniente hacer una exploración, es decir, observarla por encima, viendo de qué tratan las preguntas, los dibujos, los esquemas, las fotografías, etcétera. De esta forma se tiene una idea general del tema. El segundo paso sería hacerse preguntas de lo que se sabe en relación con el tema y tratar de responderlas. Así se enlazan los conocimientos anteriores con los conocimientos nuevos. Sin más preámbulos jóvenes, vamos a revisar parte de nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver justamente con el análisis y la decodificación de textos. Análisis y decodificación de textos. De antemano queremos mencionarles que algunos de los objetivos de un texto son informar, enseñar, convencer, motivar, argumentar, expresar sentimientos, embellecer la propia lengua, comunicarse, etcétera. Por tanto, la función principal de un texto es transmitir mensajes fundamentales para la vida social. ¿Qué viene a ser un análisis? Un análisis es un descomponer un todo en partes pequeñas. El todo viene a ser el texto. ¿Qué podemos descomponerlo? En ideas principales, tema, título, ideas secundarias, ideas puntuales, inferencias, un sinnúmero de ideas que podemos encontrar nosotros en un texto. Entonces, eso viene a ser un análisis. ¿Y qué viene a ser una decodificación? Una decodificación viene a ser el comprender justamente las partes descompuestas de este todo. Por eso que de ahí proviene el título que dice análisis y decodificación de textos. Entonces, no basta solo analizar, sino que hay que comprender lo que nosotros estamos leyendo. Así como las escenas de una película cinematográfica siguen una secuencia lógica para desarrollar la trama, de igual manera, en un texto, las ideas se relacionan para transmitir un mensaje coherente. ¿Cómo podemos definir un texto? Se deriva de la voz latina textos que quiere decir tejido. Así, un texto es un tejido hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. Un texto no es entonces una simple colección de oraciones o una lista de ideas, sino una estructura integral con elementos ordenados que transmiten un mensaje. Vamos a enmarcarnos en los tres elementos fundamentales del texto. Ejemplos de tema. Tema puede ser una personalidad, como Mario Vargas Llosa, como Miguel de Cervantes Saavedra, como Miguel Grajo Seminario, como Corinda Mato de Turner, como Isanduco, como el presidente John Kennedy. Pueden ser ejemplos de tema. También tema puede ser un suceso importante. La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la toma de las bastillas, la caída de las torres gemelas, el campeonato mundial del 86. Son sucesos importantes. Un tema también puede ser un fenómeno. Puede ser un terremoto, un tsunami, el calentamiento global. Son ejemplos de tema. Ejemplo de tema también puede ser una patología. ¿Qué patología? Es una enfermedad. El sida, puede ser el cáncer, puede ser la leucemia. En este caso puede ser también el coronavirus. Lo que estamos viviendo hoy, todo el mundo está padeciendo de esta patología. Un ejemplo de tema también podría ser un valor. En este caso hemos querido graficar los valores éticos, como el sacrificio, la decencia, la perseverancia, la prudencia, el perdón, el respeto, la lealtad, la responsabilidad, la tolerancia, el amor, la honradez. Entonces, esos podrían ser ejemplos de tema. Dentro del tema también nosotros podemos determinar la progresión temática. ¿Qué viene a ser la progresión temática? El texto desarrolla un tema de manera progresiva. O sea, es toda la información que se va añadiendo a un texto. Es decir, cada idea va ampliando la información del mismo tema o de otros temas derivados, pero relacionados. Es así que dentro de la progresión temática podemos encontrar nosotros dos clases. La progresión continua es cuando se trata o repite el mismo tema del texto. Veamos este ejemplo. Acá dice, el subrayado es la técnica básica con la que se realiza la lectura de estudio. Después de la lectura general, prelectura, del tema que se va a estudiar. Es una técnica de análisis que servirá de base a otra posterior, tanto de análisis como de síntesis. Resumen, esquema, ficha, etc. Consiste en poner de relieve o destacar mediante un código propio de rayas, signos de realce o llamadas de atención, aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que merece ser tomado en cuenta para asimilarlos. ¿Qué podemos reflejar en este ejemplo? Que el tema, como ustedes podrán haber observado, la idea general del cual estamos hablando durante todo el tiempo en el texto, que en este caso viene a ser el subrayado, no ha sido interrumpido desde el inicio hasta el final. Entonces, en este caso estamos hablando de una progresión temática continua, porque el tema se mantuvo desde el inicio hasta el final. Luego tenemos la progresión derivada, la progresión temática derivada. Esta es cuando se van tratando diversos aspectos del tema, o aparecen los llamados subtemas. Veamos el ejemplo que nos presenta. Dice, un león feroz, una simpática mariposa, un perrito mimoso, una lombriz rastrera, un mosquito molesto o una medusa resbaladiza. ¿Qué tienen todos estos organismos en común? Todos ellos pertenecen al reino animal. El reino animal puede dividirse en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los humanos, los leones y los perros son ejemplos de vertebrados. Un vertebrado es un animal que tiene espina dorsal o columna vertebral. Las lombrices, los mosquitos y las medusas son invertebrados. Un invertebrado es un animal sin columna vertebral. Los invertebrados representan cerca del 95% de las especies animales. ¿Cómo analizamos en este caso este texto? Tú podrás haber observado que aquí el tema principal, o sea, de qué se habla durante todo el tiempo en el texto, es del reino animal. Y en este caso podemos encontrar que no todo el texto nos habla del reino animal, sino hay partes donde, por ejemplo, han sido divididos, como por ejemplo hablar de los vertebrados, hablar de los invertebrados, que ya hace diferente justamente la contextura del texto. En este caso estamos hablando de una progresión temática derivada, porque del reino animal se van derivando justamente otros subtemas, como el hablar de los vertebrados y el hablar también de los invertebrados. Entonces, recuerda y analiza, ¿no? Que existen dos progresiones temáticas, una que es continua, donde el tema no se mantiene hasta el final, y el otro que es derivada, que van apareciendo los llamados subtemas. Formas de plantear preguntas sobre el tema. Bueno, en el examen de admisión o en las prácticas justamente pero universitarias, son preguntas que nunca van a faltar. Pero como tú podrás observar, y a veces como estamos tan mecanizados, pensamos que siempre nos van a preguntar sobre cuál es el tema del texto. Pero aquí te ponemos cuatro premisas de cómo se formulan las preguntas sobre tema. En este caso, la premisa uno dice que el tema del texto es. En la segunda premisa dice el asunto que trata el autor es. En la tercera premisa dice el texto trata sobre. Y la cuarta dice el autor expone un tema referido a. Si tú puedes observar la premisa segunda y la premisa tercera, específicamente, en su estructura no aparece la palabra tema, pero son preguntas formuladas justamente queriendo reconocerse justamente este elemento fundamental llamado tema. Aplicamos lo aprendido. Tenemos un texto, un textito de admisión. Dice el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular de sus congéneres. Aquí podemos determinar el tema. Es la idea del cual se habla todo el tiempo en el texto. Como tú podrás observar, que todo el tiempo en el texto se está hablando del delfín. Y también podemos definir qué tipo de progresión temática tiene. Se habla del delfín desde el inicio hasta el final. Entonces, no ha habido variedad de subtemas. Por eso que en este caso, pues el tema es el delfín. Vamos a la segunda idea fundamental que viene a ser el título. El título es, dice, esta idea es consecuencia del tema sin haber necesariamente igualdad entre ellos. El título es una proposición de carácter nominal que tiene por finalidad presentar con precisión el tema y la idea principal. Se trata de una idea que circunscribe la argumentación del autor. Está precedida de un artículo y especifica un asunto dándole nombre. Se termina respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? Resumiendo, el título podemos descubrirlo que vendría a ser el tema con que se relaciona. Por ejemplo, nuestro tema en este en este caso aquí tenemos dos, cuatro, cinco ejemplos en este caso podemos decir Mario Vargas Llosa que es una personalidad y de hacer nuestro tema. ¿Con qué se relaciona? Con su premio Nobel. Entonces ya construimos un título Mario Vargas Llosa y su premio Nobel que podría ser también Mario Vargas Llosa y su producción literaria. podría ser Mario Vargas Llosa y su vida amorosa. Entonces estamos determinando el tema con que se relaciona. En la segunda premisa nuestro tema vendría a ser la segunda guerra mundial. ¿Con qué se relaciona la segunda guerra mundial? Puede ser con sus causas, puede ser con sus consecuencias, puede ser con sus aliados. entonces eso es justamente construir un título. En la tercera hablamos de una patología, el tema viene a ser el SIDA y si queremos construir un título ¿con qué se relaciona en el texto? Síntomas del SIDA, causas del SIDA, consecuencias del SIDA. En el otro hablamos de la honestidad como tema ¿no? que viene a ser un valor. ¿Con qué se puede relacionar ¿no? en un texto de repente la honestidad en los políticos, la honestidad en la familia, la honestidad en los hijos, en los padres, en los hermanos. Entonces ahí también estamos construyendo títulos. Y la última pues hablamos de un personaje y su teoría ¿no? en este caso Einstein y la importancia científica de la teoría de la relatividad. Formas de plantear este tipo de preguntas. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? El mejor título para el texto anterior sería ¿qué título expresa lo leído? Haciéndole recordar también de que los exámenes de admisión los textos vienen sin título ¿no? Por eso que esas preguntas se plantean para nosotros también poder reconocer un título dentro de estas estructuras llamados textos. Aplicamos aquí lo aprendido. Tenemos acá un texto que dice el origen del seudónimo se remonta a los principios de la imprenta. Desde la invención de esta el seudónimo se propagó entre artistas y escritores de todos de todos de todos los países. Esto se debió a diversas causas. Una fue el deseo de despistar a los curiosos para que no reconocieran al autor de una obra. Otros buscaban las cualidades sonoras de un nombre para poder pasar a la posterioridad. Hubo seudónimos de diversos tipos. Algunos resaltaban el carácter del usuario, otros eran pomposos, otros eran de sonoridades graves y también los había compuestos con fantásticos títulos nobiliarios. Como tú pudiste haber observado, ya puedes haber determinado cuál es el tema, ¿no? ¿De qué se habla durante todo el tiempo en el texto? Durante todo el tiempo en el texto estamos hablando del seudónimo. Ahora, para reconocer el título, ¿con qué se relaciona el seudónimo? Y llegamos a la conclusión que se relaciona con el origen. Entonces, ¿cuál sería nuestro título en este texto? El origen del seudónimo. Tercera idea fundamental, la idea principal, la idea más importante del texto, es la idea que sintetiza lo argumentado por el autor, se expresa a manera de oración, que puede afirmar o negar algo, es una expresión dentro del tema que contiene el mensaje o información principal del texto. Se halla formulando la siguiente pregunta, ¿de qué o de quién abre el autor y qué sostiene? ejemplos de idea principal, ¿no? Se han dicho que la idea principal es una oración, entonces, si es una oración, es una idea completa, una idea que tiene una estructura sintáctica, o sea, tiene un sujeto, tiene un predicado y tiene un verbo. Como tú puedes observar acá, los cuatro ejemplos están relacionados a ideas concretas y completas, ¿no? Por ejemplo, la primera, dice, la puya de Raimondi es una de las plantas más impresionantes que existe, el calentamiento global ha aumentado en los últimos 100 años, la leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leupositos en la sangre, la honestidad exige que nos comprometamos en denunciar cualquier acto de corrupción para el buen desarrollo del país. Tú puedes observar todas esas ideas han sido sacadas pues de un texto, ¿no? Y que por sí solas pueden resumir ya, ¿no? Y eso queda para tu análisis, pueden resumir ya, pues, lo que justamente nos está mostrando dicho texto. Aplicamos lo aprendido en este textito, dice, el transporte acuático comenzó su perfeccionamiento muy temprano en la historia debido a la necesidad de las poblaciones de concentrarse en las costas de ríos, lagos y mares. Las primeras embarcaciones fueron solo balsas y flotadores hasta que se inventó un tronco ahuecado. Ese fue el primer barco. Los antiguos romanos, por ejemplo, utilizaban embarcaciones a vela equipadas con varios bancos de remos para transportar a sus ejércitos hasta Cartago o Cartago y otros frentes de operaciones. La construcción de barcos y el aparejo y la manipulación de velas fueron mejorando con el tiempo. Estos cambios, junto con la incorporación de la brújula, hicieron posible la navegación en mar abierto, sin avistar la costa. En la actualidad hay muchos tipos de barcos y buques construidos con toda clase de materiales, desde juncos y cañas, pieles de animales, plástico, fibra de vidrio, hasta el hierro y el acero. Tú ya habrás podido observar, a la medida que he estado leyendo, que la idea que abarca todo el texto, o sea, el tema, viene a ser, pues, el transporte acuático. Y el título vendría a ser el tema con qué se relaciona, o sea, con qué se relaciona el transporte acuático. Y también creo que tú ya te has dado cuenta que en este caso el título viene a ser el perfeccionamiento del transporte acuático, ¿no? Porque el perfeccionamiento es justamente la relación que se da con el transporte acuático. y si queremos resaltar la idea más importante del texto, o sea, la idea principal, podemos determinar que esa idea que por sí sola puede resumir todo el texto, lo encontramos en la parte inicial que dice, y subrayen ustedes, el transporte acuático comenzó su perfeccionamiento muy temprano en la historia debido a la necesidad de las poblaciones de concentrarse en las costas de ríos, lagos y mares. Entonces, jóvenes, el día de hoy hemos resaltado esos tres elementos fundamentales del texto que de antemano pues son ideas que siempre te van a venir, siempre van a estar presentes y que es importante que tú logres diferenciarlas tanto el tema, tanto el título y también justamente la idea principal. Hay muchas preguntas que justamente ustedes formulan. Por aquí estoy observando una preguntita que está referido justamente a la idea principal, ¿no? ¿Cuándo o qué nombres reciben los textos de acuerdo a la ubicación de la idea principal? Es muy importante recordar para que no, cuando te toque justamente marcar en tus exámenes no cometas el error debido. Hay texto analizante o deductivo. ¿Por qué se le llama texto analizante o deductivo? Se llama así porque la idea principal la vamos a encontrar al inicio del texto y son los textos más comunes que vienen en los exámenes de admisión, o la mayor cantidad de textos de exámenes de admisión van a ser analizantes o deductivos. Luego tenemos en una mayor cantidad que también viene en los exámenes de admisión el texto sintetizante o inductivo. Este texto se caracteriza porque su idea principal está al final del texto. Que también pues tenemos un número considerable de textos que vienen en los exámenes de admisión. La tercera clase de texto viene a ser los inductivos o deductivos o también llamados analizantes sintetizantes. Estos textos se caracterizan porque su idea principal aparece al medio. Luego tenemos el texto encuadrado. El texto encuadrado viene a ser el texto que tiene su idea combinada tanto al inicio como al final del texto. Pero entre ambos construyen pues una oración sintáctica que tiene un sujeto un predicado y un verbo. Y por último tenemos al texto paralelo. El texto paralelo que viene a ser el que tiene la idea en todo el texto. Este texto mayormente se da en las observaciones poéticas. Es un texto que desde el inicio hasta el final va a resaltar su idea principal. ¿Correcto, jóvenes? El día de hoy entonces hemos revisado estos tres elementos fundamentales del texto. Vamos a seguir avanzando. Más adelante vamos a tener más sobre el curso. Este curso es muy importante pero sí, como te digo en la introducción qué importante es leer y qué importante es de que tú practiques justamente lectura rápida con análisis para poder de alguna forma alcanzar el objetivo que necesitamos de resolver los exámenes de admisión. Recuerda que en los exámenes de admisión el tiempo es medido y que a veces solo tenemos dos minutos para resolver cada pregunta. bueno jóvenes hasta aquí concluimos nuestro primer tema análisis y codificación de textos cualquier consulta cualquier pregunta pueden hacerlo a mi número de whatsapp o también a mi correo electrónico y ya les dejé la práctica también de desarrollo donde ustedes van a poner justamente en práctica valga la redundancia van a poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy ahí tenemos textos para analizar y para descubrir tema título e idea principal gracias jóvenes por su atención nos vemos en una próxima oportunidad vamos a ver Gracias.